¿Quién produce el envejecimiento de las células? Bienvenidos, chicos, a la cadena de ruedas. Veamos a continuación la pregunta de examen de misión, en el cual nos dice, ¿Quién produce el envejecimiento de las células? Y ahí tenemos ciertas alternativas. Para poder responder a ello, déjame darte una pequeña explicación de lo que es un cromosoma. Un cromosoma es la condensación de la cromátina, que ocurre durante el ciclo celular, previo a la división celular. Existen dos tipos de cromosomas. Tenemos aquí el cromosoma metafásico, que contiene dos cromátides, y el cromosoma anafásico, que tiene una sola cromátina. Esta figura que está viendo es un cromosoma metafásico. ¿Por qué es un cromosoma metafásico? Es un cromosoma metafásico, porque pide dos cromátides como el que puedes observar. Claro. En él vas a encontrar bandas, ¿no? Vas a encontrar dos tipos de brazos, brazos cortos y brazos largos. Los brazos no son del mismo tamaño. Hay brazos más cortos y más largos. ¿Por qué? Porque eso permite que ocurra un momento anular durante el desplazamiento en el curso acromático. En las etapas, ya sea de la mitosis o de la meiosis. Muy bien. ¡Ah! Perfecto. Ahora, existe una constricción primaria que ocurre y que permite la unión de las dos cromátides. A eso se le conoce como el centrómero y la constricción primaria que está uniendo a las dos cromátides. Muy bien. En esta parte también vas a encontrar ciertos discos que permiten que pueda sujetarse fuertemente aquí en Franso al uso acromático durante la división celular. Y, bueno, permita el buen desplazamiento y luego pueda dividirse para formar los cromosomas anafásicos. Eso ocurre en estos discos conocidos como el cimento corte. También tenemos nosotros la constricción secundaria que ocurre en la parte de los brazos largos, dando lugar a secciones redondas conocidas como los satélites. Pero lo más importante de todo lo que yo te estoy mencionando son las partes extremas de los brazos. O sea, tanto en la parte inferior como en la parte superior hay como especie de tapas, recubrimientos que protegen al cromosoma para que se pueda dividir y pueda realizar su función con el satélite. A eso de ahí se le conocen como los telómeros. Los telómeros entonces son las puntitas, las partes finales. ¿Cuál es su función? Su función es la de recortar los brazos cada vez que haya una división celular. Eso produce el envejecimiento celular, ya que cada vez que se va cortando, se va cortando, se va cortando, el cromosoma termina al final con la incapacidad de poder duplicar, o sea, de poder realizar una división celular, la célula envejece y luego muere. Eso. Profesor, o sea que si no fuese por el telómero, no habría envejecimiento celular. Por supuesto, no habría envejecimiento celular. O sea que entonces mejor no tendría telómero el cromosoma, me preguntarás. No es necesario porque el telómero, si bien es cierto, produce el envejecimiento celular, pero también protege al cromosoma para poder realizar el proceso de duplicación, el proceso de definición celular, porque si no fuese por el telómero, el cromosoma estaría desprotegido y no podría realizar esa buena función. O sea, entonces le damos gracias y también le decimos por qué, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta de nuestra jornita, porque nos preguntaban, ¿quién es responsable del que se ejecutan las células? Es el telómero, simplemente. La clave, la D, de un grito. Casi dice el síndrome como todas.